Oe, 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 oa Panamá, Panamá Se formó Oe, 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 oa Santa de la Roja Panamá, Panamá Somos la Marea Roja Esto se llama Panamá Somos la Marea Roja Y lo tienen que respetar ¡Oh! Ya fue esa pelota no quiso entrar Ni bestia, no pasó ni bestia ¡Sí! No pasó nada Ni bestia, no pasó ni bestia ¡No salvamos! Ni bestia, no pasó ni bestia ¡Ese balón no quiso entrar! ¡Pero en el poste! ¿Y la barra dónde está? Aquí está Colpanamá La barra ganadora Somos la Marea Roja ¿Y la barra dónde está? Aquí está Colpanamá La barra ganadora Somos la Marea Roja ¡Sigue atacando Panamá! Ahí, ahí viene el gol Ataca Panamá por la puta de la derecha Ahí, ahí viene el gol Puede ser aquí Atención Ahí, ahí viene el gol Mira el remate Mira el tiro ¡Gol! ¡E-e-e-e-e-o-e-o-a! ¡Panamá! ¡Panamá! ¡Qué felicidad! ¡O-e-e-e-e-o-e-o-a! ¡Qué bonito jugamos! ¡Panamá! Padrinha, son tantas cosas velas